bueno saludos saludos a mis amigos muy buenas tardes saludos vamos a hacer los famosos quesitos la gente está pidiendo cosas de repostería porque muchos no pueden salir a la calle y los famosos quesitos le gustan a todo el mundo de la vamos a ver el ponte vamos a ver dios vamos a cucharadita de vainilla una cucharadita de vainilla para ser rejelleno media taza de azúcar media taza de azúcar y una barra de que es una barra de queso una barra de queso para qué eso para hacer que para hacer el relleno lo que va dentro son lo que va dentro de los quesitos miren qué cosa más importante estamos haciendo el relleno que va dentro del quesito el relleno porque el quesito vamos a explicarles de qué lo van a hacer y con la participación estelar de la fa de la harina amapola hoy que va usada en este producto de la mezcla del quesito vamos a ver se mueve hasta que hasta mezclar todo hasta que quede todo mezclado bien qué más tú tienes aquí esto es esto es un inglés que más adelante voy a darte la receta para que lo con lo ponga en tu página porque se dice yo home name aquí y el huevo hay que echarle una cucharadita de agua para como para que sea menos para que sea más líquido y eso es de lo que tú vas a hacer el quesito como se llama eso más a dos años esto lo compra en cualquier supermercado por ejemplo aquí en yauco yo la compro en el que está en cal en los supermercados favoritos la venden o en los sitios de repostería ok cómo se llama tiene que estar un poquito oficial así suda no sirve no pues tan ciudadano este no puede estar muy blandita porque la vamos a cortar entonces éste la corta del tamaño que tú quieras a cuanto tú no la corta ni la puse a traerme a 3 a 3 y un cuarto está supuesto que sea con un cortador de pisa esta masa se puede preparar en la casa si pero muy trabajos muy trabajos mejor consigue a la supermercado favorito en san en el con el mister especial en william en 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 los supermercados verlo venden en una cajita bien chiquita y en y en y en huelma en todo en todo ok ok la vas a picar así en los cuadritos te lo explicaste cuántas pulgadas esta fue a tres y un cuarto pero la tarde aquí no lo medí las pique más o menos a ojo y cada cuadrito es para hacer un quesito y cómo forma el quesito bueno aquí eso es harina de trigo amapola va a usar limpio el counter está bien limpio harina de trigo amapola y mire lo que va a ser estira de ambos lados el uniforme para que el cuadrado quede más o menos del mismo tamaño sí porque tú lo haces todos del mismo tamaño vamos a ver ok entonces luego le añadió al huevo una cucharada de agua para que sea más líquido le se van a mojar las dos esquinas esta esquina y esta de acá en forma de él déjame buscarle la linda y la la linda es para que va a echar allí dentro el relleno que preparó al principio del vídeo lo he hecho allí dentro entonces va a cerrar aquí y estará a cerrar allá y ya está aquí tenemos el primero eso es todo entonces lo vamos a poner en el horno cuánto a 350 por 18 minutos 350 grados por 18 minutos y acuérdese que para que eso para que es la harina de trigo para que no se pegue porque según se vaya descongelando se pone más en monguilla y se pega con la harina de trigo amapola no se pega miren qué interesante bueno miren van acomodaditos ya todos los que lleva y prendan el horno unos minutos antes como 10 minutos antes como 10 minutos antes vamos a hacer el otro para que vuelvan y nos vean la tu le echaste de verdad si a la vainilla lo dijiste y que es eso que es eso que tú dices que está en cuando tú vas a usar eso al último ya mismo es que yo me impaciento el que no tenga eso como le puede echarle ala eso tiene que llevarlo eso es como el toque que uno le da no no lo pueden echar con una cuchara que no tenga esa bolsita con una bolsa cipro con una bolsa cipro lo pueden hacer porque ella tiene eso por los bizcoces bueno ahora que él está que él está poniendo allí a cada vez la mezcla del huevo y agua la mezcla del huevo con agua una cucharadita de agua para que quede más líquida la dijiste se lo hace por un solo lado se lo hace y por este lado por ese lado nada más porque porque ya que todos tienen el huevo ahora azúcar común y corriente por encimita a todo ok ok ahora ya que todos tienen azúcar voy a lavar el el pincel porque le voy a pasar también honey glaze honey glaze a todos y cada uno vamos a ver después va para el horno y después va para el horno todos los que quieran por favor vean el vídeo todas las preguntas que quieren hacer vean el vídeo completo 18 minutos a 350 grados verdad vamos a ver la receta del honey glaze casero la voy a poner más adelante pero dile a ver la receta de ese líquido lleva miel miel si los caros azúcar negra vainilla y mantequilla y qué cantidad de cada uno ahorita la voy a poner porque no la tengo escrita no me acuerdo de mí está bien o sea van para el horno van para el horno cuántos minutos abre abre 18 minutos 18 minutos vamos a darle 20 minutos en el horno convencional a estos tres porque en el horno miren en aquel 20 minutos bueno señoras y señores estos en el horno convencional se tardaron más que 12 minutos 12 minutos pero los del horno de la estufa a 350 grados se toman 18 minutos y si los quieren tostaditos como me gustan a mí los ponen a 20 verdad miren depende del horno eso se dejan llevar del color ya mismo les petro al diente mira que listo como me los están robando bueno aquí están terminados y después de terminados se les vuelve a untar quedaron mejores al horno de la estufa que los del otro definitivamente a la estufa 20 minutos tardaron 20 minutos miren tostaditos y aquí paramos el vídeo esperamos que estén fríos para probarlo esperamos que estén fríos y en el próximo vídeo le tenemos una sorpresa bueno aquí acomodándolos miren se echaron la dieta mira Virordo quedan muchísimo mejor que en el horno convencional Virordo mira lo que te espera es más yo hoy tiro esta y mañana tiro la pasta de menta mira Virordo madre santísima están calientes que pena que estén calientes escucha que esto está ahí todo a mí me importa desde la zona montañosa de Chauco no 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 no